Salma Carrum Cervantes, presidenta municipal de Pátzcuaro, aseguró que no pactó con grupos criminales que operaban en la región de Pátzcuaro y aseveró que su asistencia a la reunión, donde fue videograbada, se debió a que el presunto jefe de los Caballeros Templarios la convocó. Supe de la existencia de grupos criminales asentados en la entidad, pero nunca pacté con ellos. Tan es así, que como en el propio video se escucha, la vida de mi familia no es la misma, ni será la misma nunca más. En rueda de prensa, Salma Carrum dijo estar a disposición de las autoridades competentes para cualquier investigación que en su caso proceda. En su momento rendiré ante las autoridades competentes la información que tenga que rendir. No le debo nada a nadie, mi actor ha sido limpio y honesto. Negó que desde su llegada a la alcaldía de Pátzcuaro, el primero de enero del 2012, haya dado algún nombramiento laboral por presiones del grupo criminal. Todos y cada uno de dichos nombramientos en su momento fueron analizados a cabalidad, cubriendo el perfil con hombres y mujeres íntegros y capaces para responder a la confianza general. Sobre el asesinato de su yerno, mencionó que sigue en espera del resultado de las investigaciones que las autoridades correspondientes iniciaron horas después del suceso. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.